En esta ciudad en los últimos 10 años se vendieron alrededor de 300 hectáreas, algo muy denunciado. Yo te quiero preguntar en particular, porque muchas de ellas fueron votadas en común como parte de tu bloque, por una en particular, después de reprimir al barrio Papa Francisco, se le dio la concesión al Golf Club en Lugano, 45 hectáreas, donde juegan al Golf 300 personas en uno de los barrios más carenciados. ¿Qué evaluación tenés de esto? Para nosotros se trata de conseguir la mejor ley para los ciudadanos y para las ciudadanas, y por eso nos metemos a discutir y a llegar a consensos en cada una de las leyes. Particularmente la ley del Golf, estoy enterada, y es una ley que se ha discutido y debatido con los vecinos, y los vecinos tienen una posición al respecto. A mí me parece que lo que es importante aclarar, que muchos vecinos sufren los desalojos. A mí no solo es que me preocupa el bienestar de los vecinos, sino que acompañamos esas peleas. Hace poquito acompañé a un histórico edificio, Santa Cruz, en Parque Patricio, donde iban a ser desalojadas familias. Acompañé a las mujeres de la Villa 31, que les vendieron sus tierras para pagar el Paseo del Bajo. Y acá hay una discusión muy importante, porque la venta de tierras públicas, más de 300, como decía, en 10 años, tuvo cómplices. Entonces la ciudad que hoy vemos, una ciudad tan desigual, donde viviendas precarias, cuantas mil viviendas deshabitadas, tiene que ver con que hubo un gran negocio del espacio público entre el oficialismo y sectores de la oposición. Esta discusión es central. ¿Se va a derogar o no? Las 300 hectáreas, eso tiene que responder la oposición, las 300 hectáreas que se vendieron, que se privatizaron y que afecta a que se construyan viviendas dignas en nuestra ciudad. Es una discusión muy importante que creo que, en particular, los que la votaron y el resto de los bloques de la oposición lo tienen que responder.